Tú me dijiste adiós Y que volverías Yo, muy triste me quedé Sabía que sufriría Pero debes saber, vida mía Que tu ausencia, aunque me duele Yo te sigo esperando hoy y siempre Como el primer día Aquí guardo este amor Que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás Yo te voy a esperar Más todavía Tú me dijiste adiós Y que volverías Yo, muy triste me quedé Sabía que sufrirías Pero debes saber, vida mía Que tu ausencia, aunque me duele Yo te sigo esperando hoy y siempre Como el primer día Aquí guardo este amor Que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás Yo te voy a esperar Yo te voy a esperar Más, más Más Ahora continuamos Una más de Juan Gabriel Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no regreses nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes ir solo No me dejes ir solo Tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar?